Música A mi el Música es una forma de educar els infants i els joves a través de l'art i una eina imprescindible penso en la formació de les persones de la societat en què vivim. I ara, ara gires i veus que encara estan tots, això? I friend the group us... A emtrodraja la composition de la latina de lemon? A 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 re! I will talk in all pense 되면 small and deliciouscileNI. Es como un espacio diferente, de una manera diferente, ellos pueden expresarse de una manera diferente, no han d'estar asseguts en una cadira y eso al final les da mucha más libertad a la hora de expresar y gestionar emociones, sentimientos. Habilitados. Como es una mica diferente, todos lo haremos. Ah, sí, venga. Sí? Especial. Y ha d'interrogar al final de la frase? Sí. Una pregunta. Ya oye. Mira, no sé, es divertir-me, fer teatre i estar content durante un tiempo. Para mí es importante hacer, no sé, a otra escuela, porque puedo aprender muchas cosas y es muy fascinante y alegre. Los apartem tots i tot queda. Yuhuuu. 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 Yuhuuu.